hoy vamos a hacer una ensalada de habas con bacalao y en primer lugar lo que vamos a hacer vamos a escaldar o a hervir un poquito las habas para poderlas pelar ya tenemos las habas han hervido 10 minutos y ya las podemos escurrir unas veces escurridas las ponemos en agua fría porque así no que se enfríen rápidamente para que no se pongan en oscuras aquí ya tenemos las hemos escurrido las habas y lo que vamos a hacer es pelarlas es un poco entretenido no cuesta mucho porque se pelan enseguida así tenéis unas estas son pequeñas y son tiernas porque se han cocido enseguida pero como las vamos a hacer en ensalada que ya no las vamos a cocinar más tienen la piel un poco demasiado gorda para comer así en ensalada y lo que hago es quitarles la piel que no es un poco ya como os digo es un poquito entretenido pero sale enseguida ya tenemos las habas baby peladas aquí tenemos ya el bacalao desalado que lo cortaremos a tiritas y vamos a utilizar dos cebollas unas aceitunas negras y un aceite de menta que simplemente es menta triturada con aceite que yo no la tengo y la utilizo para muchas ensaladas y es la que vamos a utilizar hoy y las habas que hemos hervido antes y las hemos pelado así que en primer lugar lo que vamos a hacer es cortar la cebolla y la vamos a hacer confitada ya lleva un ratito la cebolla y como veis ya está quedando transparente la tenemos al mínimo mínimo porque lo que no queremos es que se tueste ya tenemos la cebolla casi a punto y lo que le voy a añadir es un poquito de azúcar yo le voy a poner un poquito de azúcar de panela la cebolla ya la tenemos pochada de dos cebollas mirad lo que ha quedado la cebolla es una de las cosas que casi todo lo que tiene es agua y lo que sí que vamos a hacer va a ser colarla y quitarle este aceite lo dejamos escurrir y que se enfríe y montaremos la ensalada lo tenemos todo preparado y ahora vamos a montar el timbal en primer lugar vamos a poner unas habas en el fondo tenemos bacalar que lo tenemos aquí este salado yo ahora he puesto un aro de plástico pero podéis poner de plástico o el aro cuadrado, redondo, como queráis ahora ponemos cebolla confitada la pondremos a la mitad y ponemos unas cuantas alitas más aquí encima y antes de poner el bacalao hemos triturado unas, bueno, picado pequeñito unas aceitunas negras de Aragón que es una aceituna muerta pero que es muy aceitosa le da muy buen sabor, tiene un sabor muy dulce, muy bueno y por encima volvemos a poner volvemos a poner el bacalao que tenemos aquí cortado y aquí tenemos el aceite de menta que como ya os había dicho que es aceite triturado con hojas de menta y se lo ponemos así por encima porque como el aceite se irá todo para abajo ya el aliño bajará y lo dejaremos un ratito para que acabe de bajar y se compacte todo y encima le pondremos un par de hojitas de menta y ahora solo falta desmontarlo ahora con cuidado lo ideal sería dejarlo y dejarlo un ratito para que se compacte todo el aceite pero bueno, el efecto yo creo que no se nos desmontará como veis y ahora le ponemos una hojita de menta por encima y otra pepeñita y otra pepeñita que no se la muestra pero bueno y le haremos una flor de tomate para alegrar un poquito el plato y como veis ya tenemos el plato visto así que espero que os haya gustado que lo probéis y podéis enviarme vuestros comentarios estaría encantada de haber jugado que os aproveche y hasta la próxima y y y y